¡Ruluchubi Britania! ¡Vean el video! ¡Qué actor, what the fuck! Lo voy a hacer, seguro, solo que no he tenido tiempo, pero lo haré. Pero bueno, de vuelta a Code Geass. Si no lo has visto, no te preocupes, no voy a hacer ninguna clase de spoiler acá. ¿Qué tal chicos? Soy Dai, y vamos a hablar de Code Geass R2. Ok, esperen. Dai, ¿por qué estás hablando de la segunda temporada de un anime cuando ni siquiera has hablado de la primera? Sencillo, porque es tan buena que puede ser perfectamente considerada el anime completo. No me malinterpreten. La primera temporada de Code Geass es espectacular, solo que considero que R2 llevó la trama y el potencial de esta serie a su máxima expresión. Se necesita ver la primera temporada de este anime para valorarlo. Sí, en definitiva, ya que muchos personajes toman decisiones importantes basadas en la primera temporada. Y una de las cosas más importantes de R2 es la evolución de cada uno de ellos. Se necesita ver la primera temporada para entenderlo, para nada. Y eso es lo interesante. Code Geass R2, a pesar de tener una de las tramas más complejas que he visto en un anime, al punto de que ya no sabes quién es el malo, si los enemigos, si los protagonistas o si eres tú mismo, deja bien en claro todos sus elementos de narrativa y trama en cada capítulo. Sin mencionar que al principio de cada uno, no recuerdan cómo fue el inicio de esta historia. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo a R2 tan bueno? Para intentar explicarles, voy a dividirlo en los siguientes puntos. La trama, Lulu y Susaku. El inicio de la trama es bastante sencillo a simple vista. El mundo se encuentra dividido en tres poderes. La Unión Europea, la Federación China y el Santo Imperio de Britania. Tierra de la tecnología, de la ciencia y de las mujeres con proporciones absurdas. En serio, no hay ni una mujer britániana fea, o tienen proporciones completamente ilógicas, o son unas lolis. Supongo que la cirugía plástica era tan avanzada como sus máquinas de guerra. Este imperio británico invadió Japón para se apoderarse de sus recursos naturales, específicamente un elemento llamado Sakuradai. Pero como toda invasión, los japoneses fueron transformados en esclavos, al punto de que nombraron a este país Aria 11, y a sus ciudadanos los Eleven, como Once. Y como todos los que vemos anime sabemos, puedes hacer lo que quieras. Puedes ser una psicópata, puedes ser un super pedófilo, puedes ser lo que sea, menos meterte con Japón. Los protagonistas de esta historia en su mayoría son de esta conquistada Japón. Y a pesar de que esta es la historia base de Code Geass, la verdadera fuerza de su trama no viene por sus cuestiones militares o conquistas o bla bla bla. Viene de la moral, el sacrificio y la determinación. Tres elementos que tienen los siguientes personajes. En mi opinión, estos dos son la clave del éxito de R2, y de hecho de todo Code Geass. Verán, a resumidas cuentas, Lelouch o Lurushu, que yo le voy a decir Lulu porque es más fácil, es de hecho el hijo legítimo del emperador del sagrado imperio británico. Sin embargo, fue abandonado por sus padres, y junto con su hermana fueron enviados a Japón. La vida de Lulu siendo un niño se transformó en proteger a su hermanita, y que ella pudiese vivir tranquila y feliz. Y estaba dispuesto a lo que sea para lograrlo, incluso si se trataba de acabar con la guerra, y con el mismísimo imperio que construyó su padre. ¿Cómo este principito va a hacer esto? Primero es uno de los personajes más brillantes de la historia del anime, sin lugar a dudas. Es un estratega nato, lleno de convicción y de ira por el abandono de sus padres. Sin embargo, necesitas algo más para poder derrotar al mundo, o en este caso al imperio más poderoso de todos. Y se lo dieron. Un ojo de color rojo, que atrae la desgracia pero que otorga al usuario un grandísimo poder. Capaz de doblegar al mismísimo guión de ser necesario. Sí, le dieron un sharing, digo, un guías. Verán, Lulu conoce a una mujer llamada Cici, o C.C., la cual le ofrece un contrato para así obtener el famoso guías. No le da demasiadas explicaciones, pero le dice que este poder genera la obediencia absoluta, y que lo ayudará a cumplir todas sus metas. Imagínense cómo hacer un contrato con el señor tenebroso, solo que este no es un señor, y en definitiva no creo que terror sea lo que esta mujer llena de fanservis le causa a Lulu. Entonces, si Lulu tiene un poder capaz de doblegar a cualquier persona, y hacer que esta te obedezca sin importar lo que pase, exactamente, ¿por qué tiene tanto mérito? Porque este poder tiene límites, y además no sabe a lo que se iba a enfrentar. Más allá de que solo puede utilizar este poder si lo miran a los ojos, y que solo funciona una vez por persona, el verdadero valor de Lulu como personaje es que entiende el peso que tiene en todas las acciones que realiza. Es bastante común ver en un shonen o incluso un anime en general a un protagonista que cuando hace alguna acción negativa, él se siente mal, pero ya está. Lulu por su parte, sufre durante toda la temporada. En más de una ocasión se planteó abandonarlo todo, ya que pensaba que sus acciones no valían el ver sufrir a las personas que los rodeaban. E incluso pensaba que todo lo que había hecho, vez de ayudarla, más bien le estaba causando dolor a su hermanita. Lulu a pesar de ser un genio absoluto, y tener un ojo del demonio, de hecho es muy humano. Y eso para mí es lo que lo hace grande. Esto de ser humano lo he mencionado antes, y no muchos me comprenden por lo que voy a intentar explicarme acá. Un personaje humano, entre muchas cosas, para mí es aquel que presenta todas las debilidades que tienen los seres humanos. Esto se ha perdido un poco porque ya muchos personajes que son importantes en su historia, lo han perdido por completo. Nada los derrumba, nada los intimida. Nunca se plantean rendirse. Evidentemente, la perseverancia juega un papel importante en estas decisiones, pero por más fuerza de voluntad que tenga un personaje, cuando las cosas se ponen realmente feas, es ilógico que ni siquiera les afecte un poco. Eso es inhumano para mí. Y Lulu no es así. Lulu para mí es de los mejores protagonistas de la historia del anime. Y lo digo con confianza. No porque es un genio y tiene un jarem de chicas sexy come pizza. Que bueno, francamente son puntos muy válidos, ¿no? Es porque a pesar de que está cambiando al mundo, que está luchando contra todo lo que él cree incorrecto, y que de paso va ganando, no deja de ser humano. Sufre por todo, se desmorona, necesita ayuda. Incluso tuvo que deshacerse de su orgullo para poder vencer las adversidades que tuvo que vivir. Que un tipo con las habilidades de Lulu tenga que dudar, necesitar tiempo y requerir ayuda es increíble. Esto es un protagonista. Esto es un grandísimo personaje. Hay muchísimas cosas que quiero decir de Lulu, pero las dejaré para el siguiente video de Code Geass, donde hablaré con spoilers. Curiosamente, algo que muchas personas se quejaron de R2, es que no todos los personajes brillan como en la primera temporada. Y sí, es cierto. De hecho, hay muchas series que para mí son magníficas justamente por el elenco de personajes. Pero en este caso no me molesta mucho, ya que como dije, estos dos personajes están tan bien hechos, tan desarrollados y viven tantas cosas en esta trama, que realmente con los dos tengo suficiente. Si a tu historia la sustentas con dos pilares bien hechos, en mi opinión, no necesitas colocarle más, lo que nos lleva al otro personaje. Ok, sé que esta opinión no es muy popular. Es decir, no la de Lulu. Buf, es que no creo que existan argumentos lógicos y objetivos para decir que Lulu es un mal personaje. Pero con Susaku, a ver. Creo que todas las personas con las que he hablado acerca de este anime, prácticamente ninguno está muy de acuerdo con lo que voy a decir. Pero Susaku es también un personaje increíble. De hecho, para mí es de los mejores personajes secundarios que he visto. Hasta lo puse en uno de mis primeros videos en un top que hice y así lo mantengo. Susaku es lo que balancea Lulu. Es la piedra del zapato de uno de los tipos más poderosos y brillantes de esta historia. En más de una ocasión, la supremacía de Lulu se ve afectada por alguna acción de Susaku. Pero eso no es lo interesante. Lo curioso es que él, a diferencia de otros antagonistas con los que Lulu se encuentra, no tiene ni una pizca de intelecto. O al menos no se compara ni de chiste con el de Lulu. Entonces, ¿cómo hace? Susaku sabe esto. Él sabe que no se puede comparar con su rival a nivel intelectual, por lo que para competir con él, lo lleva al área en donde es bueno, lo físico. Se convirtió en el mejor piloto hombre de la serie. No fue el mejor porque existe Kalen, que aparte de ser mejor piloto, es también más interesante de ver. Pero volvemos al mismo punto. Ser el más inteligente o ser el mejor piloto no es suficiente para cambiar el mundo, por lo que Susaku abandonó todo para obtener poder. Susaku ascendió rápidamente en la milicia, a base de traiciones, engaño y toda clase de artimañas posibles. Pasó de ser un soldado raso a ser el caballero más poderoso del Imperio Británico. Con ser buen piloto, no es suficiente para lograr esta clase de jerarquía. Necesitas más. Y Susaku abandonó hasta sus principios para lograrlo. Susaku, entre otras cosas, es muy criticado por esto. Pero póngase su posición. Su principal rival, como dije, es de los tipos más brillantes a más dibujados. Y de paso con el ojo de Itachi. ¿Cómo c*** le va a hacer frente? No puede. A menos que tome una ruta diferente. Y así hizo. El progreso y el balance que le da Susaku a la historia hacen de este anime algo espectacular. Esto lo juntas con Lulu y tenemos a dos personajes que a su modo son capaces de sostener una de las tramas más complejas que he visto con éxito. Evidentemente, R2 tiene muchísimo más que solo su trama y los dos protas. Hay personajes que son igual de bien hechos y mega importantes en la historia, pero que no puedo darles un punto válido de ellos sin hablar de spoilers claves. También tiene una excelente animación y una gran banda sonora, pero personalmente no considero que esto hayan sido los motivos de que esta serie fuese tan buena. Eso sí, R2 no es un anime perfecto para mí. Tiene ciertos elementos que no me gustan mucho, como que quieren contar demasiadas cosas en poco tiempo. Como dije, la trama es espectacular, pero es tan compleja que la serie lleva un ritmo demasiado frenético. Estoy seguro que si hubiesen hecho esta temporada con cinco capítulos más o algo así, el ritmo hubiese sido mucho más agradable. El que en todos los capítulos haya fanservice de algún tipo obviamente no ayuda en nada, o al menos a mí. Pero de todas formas, R2 no deja de ser un magnífico anime. Y sí, aunque tiene elementos espectaculares que tengan por seguro que hablaré con detalles en un siguiente video, ya que pronto por fin empezaré a hablar de distintas series con spoilers incluidos. De igual forma, para mí, la verdadera fortaleza reside en su trama y en que sus dos personajes principales son de lo mejor que he visto hasta la fecha. ¿Qué tal chicos? Soy Dai. Si les gustó este video, porfa, suscríbanse. Y si quieren regálenme un like, eso me ayuda uff muchísimo. También tengo un Facebook. Si quieren, pueden seguirme en diagonal me dicen Dai, o búsquenlo en la barra. Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!